Buenos días, buenos días mi gente de YouTube, bendiciones para todos y todos. La tía Minerva RD por aquí, ya saben, nos vamos de paseo para Santiago Rodríguez, donde nuestra querida Iris Mercedes, vamos a visitar a nuestro querido Félix Medina. Vamos de paseo, señores, aquí van toda mi gente, bendiciones para todos. Aquí va, Don Sucho, vamos a aumentarlo todo. La tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía. Don Sucho, Don Sucho, Don Sucho, Don Sucho. Bueno, señores y señores, vamos, una garabía para Santiago Rodríguez, a pasarnos un día feliz en un río, en el río de Guayubín, con la gente de la tía Minerva RD, para YouTube. Entonces vamos a nombrar, Don Chucho, Beatriz Soto, Alexi, vamos Rosa, vamos Jaime, Cristina, Cristina, Lázaro, por ahí no veo, María. Mon, Mon Día, Mon Día, Mon Día, Mon Día, Mon, nuestra querida nieve desde la capital. Ahí está Reina, Adelma, Sonia, la filosofista, Grecia, la rubí, Doña Nena, Alfonso, Juana Espinaro. Un aplauso para Juana, también tenemos aquí a nuestra querida Francia, y a Alejandrina. También a Giancarlo, Robinson, Jocelyn, y si uno se me quedó, diga, ¡Ay, Antonio! Un aplauso para Antonio, y Pao, 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 hay policía, hay policía de la diversión, Francisco, Isamaki, wey, Juliana, ya me está ahogando. Buenos días para todos y todos, bendiciones, mi gente bella, los quiero mucho, sigan, sigan la tía. No, 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 no.